Paraná, instantáneas sonoras. Un podcast para recuperar las memorias, las historias y el patrimonio de los barrios de la ciudad de Paraná. Un recorrido por los barrios a través de la voz de sus protagonistas, sus sentires, sus recuerdos y sus vivencias, donde los sonidos inunden la escena haciéndonos partícipes de la experiencia. Instantáneas sonoras. Cinco capítulos para viajar por cada rincón de la ciudad, de este a oeste, de norte a sur. ¿Nos acompañas?